Pero que buenas chicos, bienvenidos a un vídeo más de Ark Extreme, bueno un vídeo más, en teoría los 4 primeros capítulos, pues 5 primeros capítulos ha sido en directo chicos Y bueno, pues se me ha acabado ya el internet esa semanita, pues en teoría estoy grabando con Can, bien, todo el perfecto, con Can y tal, así que solamente me falta un barco Si vienes que viene para allá, pues sabéis que tengo los monitores y eso, lo tengo por allí y tengo que mirar de vez en cuando para que vaya ya todo bien ¿Qué voy a hacer en los vídeos? Pues básicamente voy a cortar el tiempo, voy a jugar el tiempo que sea y lo que sea que iremos viendo como avanza la serie y como va todo, ¿vale? También os digo chicos, que seguramente venga otra serie pronto, ¿vale? A ver que tal funciona Pero bueno, de momento vamos a tener esta serie Extremear, ya sabéis que tengo dos vidas, perdí una vida ya, o sea, de tres perdí una, así que estamos con dos vidas Y bueno, nos mudamos a un sitio, entre comillas, nos vamos a mudar porque nos falta un montón de cosas Debería ir a seguir construyendo la casa, tenemos 51 dardos narcóticos para tamear algo Había pensado en ir a tamear un tilacoleo, así que vamos a ir a tamear un tilacoleo ahora Un poquito petado el juego, no sé por qué Por cierto, he subido un vídeo que estoy viendo en la otra pantalla Viendo que vosotros no lo escuchéis chicos Pero estoy... lo he puesto de estreno y no sé, tengo 25 personas ahí Estreno Así que si os molan esas cosas que tienen así los vídeos, decídmelo en los comentarios de este vídeo y tal, y de vídeos futuros Y creo que voy a intentar subir así todos los vídeos, porque así veo a la gente que entra en el canal, que entra en los vídeos y tal Y cuál pasa cuál, vale De hecho, debería estar contestando en los comentarios porque ahí puedo hablar como si fuese un chat en directo con vosotros Y eso la verdad que mola, porque os podemos ir comentando el capítulo, etcétera Por ejemplo, es como si fuese un directo normal y corriente Eh, a ver Estoy buscando trampas para osos Esto es trampo para osos, ¿no? Sí Vamos a hacer unas cuantas Cinco, me lleva cinco Vamos a ir primero por el tilacoleo, ¿vale? Vamos Vamos por el tilacoleo primero A ver si somos capaces de capturarlo A ver si somos capaces de capturar el tilacoleo Sin problemas ni nada Porque quiero un tilacoleo Quiero un maldito tilacoleo Y creo que no tenemos más metal, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que no tenemos nada más de metal Y eso va a ser un pequeño gran problema Pero bueno, no nada Si no, tengo un casco mejor que me conseguí por ahí Me conseguí, no me acuerdo de dónde me conseguí este maldito casco Vale, vámonos 27 personas en el estreno, madre mía Estoy haciendo lo del estreno para ver que metal funciona, que tal va Y eso es cosita Vamos a buscar el tilacoleo De hecho, me ha quitado ya un poquito el miedo En plan de meternos en la zona esta de árboles Porque tampoco es para tanto Ok El ploncito, ¿vale? De comida Tengo la de comida Ah, vale Creo que había dejado pescado haciéndose todo en casa antes ¿Tiene melón? Se me ha olvidado el pescado, chavales Por cierto, no sé si me escucháis la voz bien Me escucháis un poquito la voz mal y tal Es que tengo un resfriado bastante importante en el cuerpo metido Yo durante el directo del Resident Evil Estaba todo el rato picándome la harí Cuando no me vi que había la harí Y tenía un montón de mocos Y era en plan, pues genial Ahora tengo la harí Entaponada Así que no vamos a luz que hay, chicos Pero un resfriado bastante importante, ¿vale? Creo que en general Va todo bien en el vídeo La grabación del vídeo Creo que tengo como algo de lag, tío No sé por qué tengo lag No sé qué narices me pasa Yo siempre tengo que tener algo de mala conexión Bueno, claro No tengo internet interesante Así que me tengo que joder yo Lo he conocido que tenía antes de directo Y si tengo lag, pues tengo lag Y me tengo que joder Y me tengo que contar como no Se me ha puesto O sea, me quito ya el directo Me quito ya el directo Que lo quiero dejar puesto por ahí De fondo Bueno, el directo El estreno de vídeo Porque es que se me ha cambiado el canal Igual ha sido eso lo que me ha pegado el lagazo Es muy probable Porque ya que mi internet no puede soportar eso Pero bueno Quejemos de quejarnos Vamos a buscar un tío de la coleo Que hemos visto muy pocos tío de la coleo La verdad Creo que hay uno Eso es un panel de abejas De hecho, deberíamos conseguir pronto miel de abejas Si esas cositas Para hacer... Bueno, en el momento que hagamos en brindadero Vamos a tener también una zona de... De abejas y tal Que la verdad Debería morrar mucho Mira, aquí tenemos uno Por favor, dime Que es un nivel Aceptable Nivel 50 Se quedaría como nivel 70 o así Vale, tenemos aquí uno De momento tenemos aquí uno No lo voy a temear Por si encontramos alguno más Pero vamos a tener ahí uno Acordamos ¿Dónde está el tío de la coleo? Vamos a seguir buscando Creo que aquí he visto otro... Coño, no estoy en directo Y encuentro todos los dinos que quiero Hostia, nivel 85 Tú, pues este se interesa, eh Y también es hembra Vale, ese se interesa también Ese se interesa más que el otro Eh, no sé cómo funcionarán los cepos Y cómo capturarán los tilacoleos Ni nada No voy a buquearlos Solamente voy a atraparlos por cepos No es la primera que atrapa un tilacoleo por cepos Creo, eh Recordad que no Que ya lo hice hace muchísimo tiempo Pero sin grabar ni nada Yo jugando random Y creo que debería ir bien Por cierto, me voy a enseñaros Un poquito el setup que tengo aquí atrás Porque aquí en la can no se ve En el cuadrito no se ve Y... Y nada Me voy a enseñar porque tengo En plan luces gaming Stuff X Sé que se vea guay Y la coliw Aquí estás La verdad que no sé si Y una terminal del nivel 85 Porque igual no encontramos Ningún nivel más alto Eso es un reg A ver Un reg Nivel 40 Ahí se queda Ya sabéis que el otro día Estuvimos buscando en el Directo un reg Si nos teníamos como Una puta hora del directo Buscando un reg Si no encontramos ningún reg Eh... Nivel alto ¿Encontramos 3 regs en total? Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Y los 3 regs Eran... Nivel 10 40 Y por ahí Eh... Hay otro tío La colega aquí Hostia puta Acaba de saltar Y no lo he visto ¿Dónde ha saltado tú? ¿Dónde ha saltado? Ha saltado por aquí Tío Joder Ese magacho aquí Me ataca Estaba por aquí Ha saltado Que lo hemos visto ¿Por qué no sabe dónde está El puto tío La colega, tío? El caso es que lo he visto Saltar Pero no sé dónde está Sí, perfecto Me parece genial De hecho, este bicho Ha muerto aquí ¿Por qué ha muerto? Que lo ha matado Viene ahí un bicho A tope A toda velocidad Toma ese investigador ¿Qué ha matado ese vidino? Creo que son hienas La verdad Ha matado a las hienas Pues nada Hemos perdido un tiracoleo Chicos Porque Por la hierba esta Cualquier lo ve Se ha metido entre las hierbas A ver Mira ahí No se da el mismo Ni de El 10 Ese queda Crack Fieras Vale, pues En teoría Mira, aquí está Esto cesando Un poco Pero ha avanzado La casa De verdad Me vale decirme Una zona aquí Una zona en los árboles También de casa Pero De momento No En la nueva serie Puede que Intentemos Si hay zona de árboles Porque No puedo decir Tampoco todavía Intentaré Buscar una zona de árboles Para hacerme la casa ¿Vale? Creo que Quede algo guay 10 Vale Chicos Interesaría También ser más Al esto Al Tío Me pica el área Me pica el área Sería más mejor También ser al oso Que hasta el propio Bicho ese Vale Vámonos a Buscar el nivel 85 ¿Vale? Paso de Seguir dando más vueltas Porque ya hemos encontrado A varios Y nos interesa También El nivel 85 Ese A no ser Que no lo encontremos Estaba por un borde De estos Vamos a ver Tu Estaba Venía un borde De estos Así Lo digo tal cual ¿Vale? Como si me aclaras En que borde era Por aquí Era más adelante Éramos muy por el principio Ah Éramos mucho más Para allá de la zona Esta Donde tiene la base Este Era más por aquí Mucho más por aquí Debería ser por aquí Por cierto chicos Dejaré por aquí También una encuesta Creo que es esa de ahí Dejaré por aquí Una encuesta Por aquí Arriba mía Sobre si ¿Cuánto queréis que duelen los vídeos? ¿Vale? ¿De arc? ¿Y media hora? ¿O queréis más de media hora? ¿O queréis en plan? Este es el nivel 15 Si queréis que en plan Que dure No sé Como 40 minutos O así Por saber Lo que os gusta Si queréis más tiempo de ar O si tengo que hacer más cortes Claro que tengan más pequeños Los capítulos Y tal ¿Vale? Así más o menos Yo sé lo que os mola a vosotros Este sí creo que es el nivel Este sí creo que es Me salta Salta tío Ojo Que lo he podido coger Pues me lo voy a llevar A la zona segura ¿Sabes? Paso de tamearlo aquí Por cierto Sale un DLC De De Subnautica También en El 30 de enero Estamos a 26 de enero El 30 de enero Es un DLC de subnautica Pero No sé si lo voy a poder comprar Básicamente Ojalá pudiese comprarlo Ojalá Cuántos reyes tiene Este hombre ahí Tú Hombre mía ¿Qué nivel tiene los reyes? Es chulé Creo Chulé No sé Este tipo Está criándolo Es que me ha pegado un bocado Tú Aquí arriba hay un llano importante ¿Sabes? Aquí lo vamos a dejar mismo ¿Sabes? ¿Sabes? A ver ¿Te lo he puesto? No Pero te quieres activar Puto cepo Tío ¿Por qué coño no se activa el cepo ese? De los cojones Ah Ahora se activa Muy bien Tío Tío ¿Por qué se ha tirado a media hora Para activarse el cepo? ¿Tú? Ah Y ahora me huye ¿Hola? Ahí está ¿Por qué se ha tirado a media hora Para activarse el maldito cepo de los cojones? Tío No entiendo Tío No entiendo este juego nunca O sea No entiendo Ah Y se rompe tú ¿Hola? Ya se va a tamear No creo Es imposible Se duerme más de tres tiros Que le hemos pegado Lo que pasa es que está un poquito tonto Y pasa de mi culo Tío Ahora voy a ponerle los otros tiempos aquí Porque ya si no Es que es alucinante ¿Cómo recarga tan lento el arma? Tío Bueno ojo Que ahora tenemos al Seo con un Bueno va a morir Pero mientras me lo distraiga No pasa nada Oh está huyendo eh Está huyendo el puto bicho Acabo de atrapar Acabo de atrapar Un triceratops Tú Acabo de atrapar Un triceratops Tócate las narices Tú no sabía yo Que atrapaba Un triceratops Tío pero no te vayas Puto Y la coleo Está ya al caer entonces ¿No? Pero que me estoy viendo Está a punto de caer Pero tío cae ya Ah no No está a punto de caer Está huyendo porque le parece Al correcto Me mata tío No me lo creo Tío encima me acabo de huir Dentro suya ¿Cómo puede ser esto? Juego tío En teoría está huyendo el bicho Porque estaba a punto de dormirse ¿Sabes? Pero no No está huyendo para dormirse Está huyendo Porque me tiene que matar ¿Sabes? Así lo distraemos Así ¿What? Se acaba de caer Una trampa el solo ¿Hola? ¿What? Bueno Si eso recargas el arma Arr ¿sabe? O sea Si eso Recargas el arma Pero vamos Joder tío ¿Cuántas horas me he munició? Me quedan 28 tiros A ver Debería poder caerlo ¿No? Imagino Bueno Si no fallo ese tiro Todo random Que he tirado ¿Por qué no me ataca? O sea No sé si está huyendo Realmente Si para dormirse O O que debería hacerme una lupa O algo chicos Vale 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 Ya está Me ha roto toda la armadura Casi muero en el acto Pero Ya hemos sobrevivido Porque tengo más velocidad que él También lo que me ha jodido Chavales Es que Básicamente Se me ha buggeado Y casi muero Dentro suya Es que si llego a morir De esa forma Te juro que Me cago en todo el Puto ar De los co Porque es que no puede tener Tantos bugs Como tiene ya en el juego Y ha salido ya hace Mil años de early Hace Vamos a buscar por ahí Algo de comida ¿Comida? ¿Tenemos? No sé Está acabado ya Voy a ver si me tengo algún bicho Que sea Lo he dejado allí solo Tío No me gusta dejar allí solo Al bicho Pero quiero buscar Pero quiero buscar Básicamente Algo de De esto De De carne de primera Que aquí por ejemplo Tenemos carne de primera Carne de primera Pero nada En plan Esto es un bocadito De De carne de primera calidad De De Un bistec Vamos a comer bistec Nice Ya está 37 de carne de primera Pues si Vamos a buscar Al tilacoleo Tenemos 18 minutitos De grabación Vale Guay Hola Por favor Que no me haya atacado Nadie al tilacoleo Por favor Lo pido Ahora Aquí Gana de primera calidad Chicos Para el body Del tilacoleo Tío No sé que cara Habré puesto Pero me ha sentado De verdad De mal El El maldito Se haya quedado Bugueado Dentro de O sea Me ha quedado bugueado Dentro del bicho Tío Vale Pues ahora A esperar Que se tamede ¿No? Cuanto Uff Uff Va a costar Tamearlo Creo que se tamede Muy bien Con las obis ¿Dónde hay obis? Ni puta idea ¿Dónde hay obis aquí? Con carne de cordero Se tamede muy bien Eh ¿Dónde encuentro Carne de cordero? Vale chicos Pues para lo que vosotros Ha sido nada Para mi ha sido Voy a buscar carne de primera O sea Carne de cordero Pero como no sé Donde salen los corderos Básicamente He venido aquí otra vez Y casi He muerto por ahí también Cosas que pasan Que pasan Desde el oficio Compañero Yo te he de estar El 48% Vamos a hacer un corte Y nada Vamos carne de primera Carne de cocin Cruda O se comía mejor Carne de cocinada ¿Comías mejor esto? Ahora no lo sé Creo que dijo algo Creo que me dijo algo Mad Que comía mejor Carne cruda O sea Carne de cocinada Pero ahora no lo sé Tío verás tú Se nota que también Mucho oscilo a coleros Se nota Se nota Se nota que también Oscilo a coleros 24-7 Vamos a ver Si tenemos suerte Y se teme así Mejor rápido Vamos a esperar Con la carne ahí dentro Metida Tío vamos a coger Vayas o algo Porque al final El bicho se despierte Y dice Pues que hago dormido O sea Que hago dormido Que hago dormido Que hago Y como tengo que dormir Otra vez Pues van a ser las risas Pero Winu No puede hacer nada La verdad que la forma De terminar este juego Es muchísimo más fácil Que la Tengo miedo esto Que pescado Tengo una Tengo una Y así Es un poquito Perdida de tiempo Hace carne De hecho De hecho Que coño Mira en la wiki Ahora Ya que tengo dos pantallas Mira en la wiki A ver que prefiere Como prefiere Carne cocinada Va a matarme Wiki Arc Y la A ver chicos Que prefiere La carne La carne De rápido Y algo También prefiere La carne De los bichos Esto Como Así que GG GG Porque Tenemos que Cocinar Más carne De Este tipo Que Tienen un par De carne Más Otras par Yo creo Que ya estaría Pero eso Chicos Ya sabéis Como Se temea Para lo que No sirviese Porque Supongo Que A estas alturas De ar Todo el mundo Sabrá También es un Tielo Pero no es yo 67% Todo el mundo Sabrá También es un Tielo Que no es Pero no sé Vale Pues ahora Vamos a ir Después A la zona De la casa Nueva Vamos a ir Vamos a ir Poniendo un poquito Lo que será Las paredes Y esas cosas Vale Para ir quemando La casa Y tendré que Hacerlo fuera De juego La casa O queréis Chicos Que hagamos La casa En el En un vídeo En el vídeo Futuro que viene Mañana Domingo Vais a tener AR El lunes Vais a tener Resident Evil Con Claire Que ya no lo pasamos En el directo El otro día Pero esta vez Nos lo vamos a pasar En vídeo Con Con Claire Con ClickRezer Mejor ver Una chica En Creo que sería El videojuego No sé Chicos Voy a Hacer eso ¿Vale? En plan Hacer el Vídeo Con la chica Y nada Bueno Esto se debería Tamear ya Así que Vamos a hacer Un corte aquí Chicos Y no nos ve Bueno Casi no le haría El puto bicho Ese Que no le ha Lido de milagro Y Está prácticamente Tameado ya Este Te la goleo Te va a dar Un ataque De dos Ya está Ya está Estaría Al final Pues nada Con la carne Esta La hemos Tomadado La carne No la aceptaba El bicho Ahí está Bufasa Lo vamos a llamar Una bufasa En verdad Lo vamos a llamar La chica Del rey leao Si tú Le has llamado O sea Como se llamaba Decidmelo en los comentarios Chicos Porque no me acuerdo Nada Igual tiene que ver Algo que no vi El rey leao Nunca Tiene 125 Vale Guay O sea No tenemos mal nivel Vamos a ir Vamos a ir A la nueva casa Vale Y ya lo leamos Así Os enseño Cómo va la nueva casa Que no hemos hecho Absolutamente nada Hace que Si hubo el directo Así que Chicos Somos un puto vago Bueno Un puto vago No Es que se lo Resident Evil Vale No me echéis la culpa A mi Ese será El Resident Evil Pero bueno Como ya no lo hemos pasado En directo Pues ya me da Un poquito Igual Porque lo que Me corría Prisa Es que Voy a dejar De hacer directos Hoy Sábado Así que Me interesaba Mucho Darle cañita A la serie De A ver El vídeo La verdad Que me ha estado Interesante Porque Casi morimos Que lo que Tendremos Que es Supervivir Aquí Sin morir Ninguna Sola Vez Vale Sin morir Ninguna sola vez Y cuando vayamos A los bosses Seguramente En plan Si morimos Tenemos que hacer Algún reto O algo raro Vale Eso me lo haría Y al final Nos hemos mudado Bastante lejos De casa Tú Está allí En la casa Quiero señalar Como si estuviese En Fortnite Y tú Por cierto Las donaciones Chicos Las que hacéis En los streaming Lo podéis hacer También Si Si Están En el stream Se las tenéis En la descripción Igual Que Si No Que Si No Estuvais Gratis Desde el teléfono Vale Para todo aquel Que use el teléfono Tú viste un ardez Ahí Es súper sencillo Vale Si a algunos Interesa Pues aquí está Lo que sería Nuestra Ultra Mega Casa Vale No tenemos Absolutamente Nada aquí Hecho Tira Coleo Ojo No he visto Como se ha quedado De eso Está bien 92 92 Daño Ojo Que está Muy bien Eso Creo que Un dilo Dicho este ¿Qué nivel es Tú? Que no caes 60 ¿Cuánto vida Tiene esto Tú? Acho No lo estamos Haciendo Ni sangre ¿Pero cómo Puede ser Loco? No lo estamos Haciendo Ni sangre Y tú ¿Hola? Ahora Ahora sí Vale Ahora sí Ya estamos Haciendo Loco de sangre Pero si En plan ¿Cuántas De esos Vídees Tiene este Bicho? 60 Nos deberías Dar unos Cuantos Niveles ¿No? Y Bloodocus Me pica La nariz Muchísimo Me estoy Llevando De Dylomosaurus Por el Medio Y De El Otro Que Vamos Que No está Escrito Tío Y esto De aquí Toca pelotas ¿Qué se creen? ¿Por qué no me muevo Rápido? ¿Qué cojones me pasa Que no me puedo mover Rápido? Este nivel es solo En verdad Es un poquito Se hemos subido ¿Eh? Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Ya por aquí El La evolución De Hizo este Bueno Tenemos 100 años Guay 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 Vamos a dejarlo De levear Ya Vamos a buscar A levearlo Por ahí En el siguiente Capítulo Lo que sí Vamos a hacer Vamos a intentar Continuar la casa Un poquito ¿Vale? Que sea poner Las paredes De alrededor Una parte De paredes Porque ya que digo Que voy a hacer Continuar la casa Y no quiero hacer Solamente el capítulo Del cambio del tilacoleo Porque ha sido Patético Porque no sabéis Yo lo que necesitaba Para cambiarse El tilacoleo A ver Vamos a hacer Una cosa Creo que el tilacoleo Aguanta también Doble de piedra No creo No 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 Voy a ir Con el Argentavis A buscar Por aquí arriba Árboles Vale Pues ¿Qué coño tengo Encima que llevo Que llevo Tanto peso? Esto ¿Quiero? No sé Que llevo Encima Que lleva Tanto Mira Esto pesa Siempre No llevo Tanto peso Encima Sinceramente No sé Por qué Me pesa Tanto Todo Es algo Que siempre Me pesa Tantísimo Todo Lo que llevo Encima Lo bueno De vivir Tan Serio Otro Dilo Pesao Pesao eres Ticho Que pesao eres Hola A tu casa No sé No sé Si dejar aquí El teleocleo Un poco Corre peligro Hacer paredes Unas poquitas Y deberíamos También hacernos En plan Cosas De Extinción ¿No? Cinco paredes Que cantidad Exagerada Es que no puedo Más De las paredes Que estoy haciendo Por Dios Vamos a cubrir Los lados Estos Primero Más que nada Así vamos Dándole un poquito De forma A la casa ¿Vale? La pared O sea La pared Va a ser Por fuera Así Y aquí Haremos lo mismo Pero como solamente Me queda una pared Pues Vamos a hacer lo mismo Esa va a ser Super ultra mega random Que no veas Que voy a sacar De la manga Chavales Tenemos que terminar Un dodicuro A veces la casa Que yo paso De estar así Picando todo el rato Cada Durante Así que seguramente En el siguiente capítulo Si vamos a hacer la casa Iremos a por un dodicuro Doidicuro De tu Un bicho de esos Que como me veas Me mata Y viene pa'ca Tú No, no, está ahí Está ahí Está ahí Todas las paredes Todas las paredes que podamos hacer No sé Falta más piedra Bueno Pues Hasta aquí estaría No voy a hacer más De momento ¿Vale? Chico Porque quiero hacerlo con el dodicuro Que se debería hacer más rápido Todo En teoría Porque Con el dodicuro De hecho Nos vamos a intentar Traer el dodicuro Para acá Y nos vamos a intentar Traer al ¿Cómo digo? Al Bueno, esperate Voy a hacer la miniatura Aquí también Después Voy a dejarlo por aquí Ahora después Me voy a ir A el dodicuro Y al ¿Cómo se dice? Al pecho este De tercino También aquí Porque así Podemos Eh Lo diré Lo diré Lo diré Podemos Conseguir madera Y podemos conseguir Eh Piedra Fácilmente ¿Vale? Así que seguramente Por el próximo capítulo Iremos por un dodicuro Bien, chicos Espero que os mole el capítulo Espero que os mole Esta psiqui Con la can Y esas cositas ¿Vale? Espero que os Nada, nos vemos En el siguiente capítulo De Adiós